Hola, en estos vídeos voy a explicar cómo construir un modelo de programación lineal para el caso azucarera, el cual primero voy a formular y luego vamos a construirlo en Excel y en Nordstat. El caso es el siguiente, una empresa, una azucarera, quiere maximizar sus beneficios como resultado de ingresos menos costes y para ello fabrica azúcar sin refinar y refinada. La primera la puede vender o bien en polvo a 600 unidades monetarias por tonelada o bien en terrones a 850 unidades monetarias por tonelada. Y la refinada la puede vender también en polvo a 800 unidades monetarias por tonelada o a 900 unidades monetarias por tonelada si es en terrones. Con la romelacha de la que dispone en cada campaña puede fabricar 25.000 toneladas de azúcar sin refinar y esto exige 3 horas operario, 3 horas hombre por tonelada. Y además para obtener una tonelada de azúcar refinada exige una hora adicional y consumo 1,150 kilos de azúcar sin refinar. Por otro lado, el envasado de azúcar en polvo requiere una hora operario por cada 5 toneladas de azúcar sin refinar y una hora operario por cada 3 toneladas de azúcar refinada. Y la capacidad de envasado es prácticamente ilimitada cuando se trata de azúcar en polvo. En el caso de la fabricación, el empaquetado de terrones, solo se puede producir durante la campaña en total de 13.000 toneladas. Y dentro de ese límite se puede tratar cualquier proporción de azúcar, ya sea refinado o no. En ambos casos hace falta una hora operario por cada 1,5 toneladas producidas. El personal de producción dispone, en el momento en el que se realiza el contrato, de 85.000 horas disponibles. Y se puede contratar temporalmente todo el personal eventual que fuera necesario al coste de 100 unidades monetarias por cada hora de operario adicional. Y por último, las ventas de azúcar sin refinar en terrones no pueden superar las 500 toneladas en total. Y no existe ningún tipo de limitación para el resto de los productos. El objetivo es construir un problema de programación lineal, un modelo de programación lineal que responda a esta situación y permita obtener el máximo margen posible.